¿Qué onda amiguitos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gonzo, pero pueden decirme Aragorn, hijo de Aragorn, heredero de Isildur, señor de los Dunedain, heredero al trono de Gondor, apodado Trancos, capitán de los montaraces del norte. Hola. El cine. Es padrísimo ir al cine, ¿no? Estar con tus amigos o familiares, comer palomitas, nachos, crepas, gomitas, chocolates y disfrutar durante dos horas tu película. ¿Qué es la película favorita? ¡Pues no! No es tan padre ir al cine. ¿Por qué? Porque si te encuentras a uno de estos cinco tipos de personas, no podrás disfrutar la película. Número uno. La comentarista. Es la típica señora que comenta absolutamente toda la película. ¡Nunca se calla! Es como... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se va a morir! No, la tienen que salvar. ¡Qué grueso está este cuate! Oye, revivió. Ya le pregunto que soy el alma. No le responde. No le responde. No le responde. ¡Ya se! Yo también he tenido la misma pinche película. Número dos. Los calientes. Si vas al cine, nunca, nunca... En serio. Nunca. ¡Nunca! Te sientes hasta atrás. ¿Por qué? Porque este territorio ya ha sido invadido por las parejas. Si te sientas ahí, lo único que vas a escuchar va a ser... ¡Ay! ¡Te amo! Chumas. Oh sí, nena. Vas bien. Bueno, pero solo la puntita. Estos especímenes también se adueñaron de las peores películas en cartelera. Todo el nendo sabe que si vas a ver la película más aburrida, significa que vas a darte duro con tu pareja. Ejemplo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué películas tienes disponibles ahorita? En este momento tenemos Star Wars Episodio 7, Breaking Bad, la película, Harry Potter 8, Transformers 5, Historia de una rebanada de pan... ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa que dijiste! ¿Historia de... una rebanada de pan? Sí, esa. Dos boletos, por favor. Esa es... la película más aburrida en taquilla. Vas a coger, ¿verdad? Número 3. El Naco. A este se le puede identificar en situaciones como... Cuando termina el anuncio de una película. ¡Ah! Pues estuvo buena la película, ¿no? Ya vámonos, verén, dice... ¡Ah! No, no es cierto. Si todavía no empieza la película, solo fue el anuncio de otra. Cuando estás a media película y hay un fallo en esta. ¡Cacarón! Sí, sí, ya, ya. Ahorita la arregla el güey. Porque, porque seguro escuchó que yo le estaba chiflando. Cuando la película termina. ¡Bravo! Número 4. Los creídos. Es ese grupo de amigos que va al cine a echar relajo. Tú vas muy tranquilo a ver la peli. Te pudiste comprar los mejores asientos de la sala. Llegas una hora antes para no perderte de nada. Pero, atrás de ti se encuentra esa bola de ineptos. Que se ponen a platicar a media película. No, güey. Entonces ya estábamos en mi casa. Y que se me pierden las llaves, güey. ¡Shh! Ahí me tienes buscando las llaves como por media hora. ¡Shh! Busqué por mar y tierra, güey. ¡Shh! No te dejan escuchar ni tus propios pensamientos. Sientes tu corazón latir a mil por hora. Empiezas a sudar de lo enojado que estás. Cierras tus puños. Le imploras a tu cuerpo que no lo haga. Pero no tiene caso. Te levantas y les dices. Oigan, ¿pueden guardar silencio, por favor? Ah, sí, güey. Perdón. ¿Y tú crees que hasta ahí acaba el problema? Pero no, 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 no. Porque después se sienten más en confianza y empiezan a aventar palomitas. Se ríen en las escenas trágicas. Y hacen comentarios fuera de lugar. Yo sí me ando parchando a Scarlett Johansson, güey. ¡Ah, no, sí, claro! Se la meto toda. Número 5. El dormilón. Nunca he entendido a este tipo de personas. ¿Por qué gastar 70 pesos para dormir sentado en una incómoda butaca? Cuando lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. En tu cama. Lo peor es cuando se ponen a roncar. Oye. Oye. ¿Qué me perdí? Y en lo que le cuentas toda la película, te pierdes de lo que está pasando. Entonces ya ni tú sabes de qué trata la película. Todo. Para que a los 15 segundos se vuelva a dormir. Y bueno, mi... Y bueno, amiguitos. Este fue el video de esta semana. Si al menos te has encontrado uno de estos 5 tipos de fastidios, dale click al botón me gusta que está por ahí. Recuerda que tengo un Instagram, un Vine, un Twitter y un Facebook. No olvides suscribirte si quieres ser el primero en ver mis próximos videos. Y recuerda, hay dos tipos de personas. Los que usan solo una alarma para despertarse. Y los que usan 500. ¡Sean felices! ¡Suscríbete al canal!